La ayuda a los grupos vulnerables de la provincia continúa a través del proyecto de inclusión social y seguridad alimentaria que impulsa la prefectura de El Carchi. Se ha hecho un proceso de selección de varios hogares que están a cargo todavía de personas ya de la tercera edad, cuando las fuerzas ya no les dan para trabajar más, es realmente gente muy necesitada. Uno de los objetivos del proyecto es mejorar la alimentación y nutrición de las familias que tienen niños con algún tipo de discapacidad, madres solteras y adultos mayores. Aquí en el Cantón Tulcán son 100 familias beneficiarias, como pueden observar, son adultos mayores y personas con discapacidad. Como parte del proyecto de seguridad alimentaria, se dota de raciones alimenticias a las familias que previo a un censo se analizan el grado de vulnerabilidad por incapacidad o pobreza. Tienen un contenido nutricional importante para que puedan ayudarse en sus hogares. Este aporte se lo ejecuta hace 10 años atrás con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos. En este semestre se está haciendo una inversión de 80 mil dólares para 1.300 familias en toda la provincia. Es un proyecto que nos ha dado mucho éxito porque al menos por un tiempo de 6, 4 meses logramos llegar con alimentos a familias que muchas de las veces no tienen los recursos para alimentarse. Nos dicen por tres meses, nos dicen que nos van a dar. Sí, sí estamos conformes, Dios le pague. Para TVN Canal, Enrique Portilla.